¡Hola, serenillos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal reaccionando a mucho tipo de cosas. Yo soy Daniel Pataki y soy su anfitrión el día de hoy. Recuerden que me pueden seguir en todas mis redes sociales, que me encuentran como arroba daniwi con doble n y latina, doble u y latina en Twitter y en Instagram. Si les gustan estos videos, recuerden suscribirse, dar like y compartir. Como siempre digo, este contenido que reacciono, pues no es contenido del todo mío, ¿verdad? Yo no lo creé. Yo nada más estoy reaccionando a las grandiosas obras y creaciones de terceros. Entonces, muchas veces este video no puede ser monetizado. Si ustedes ven anuncios en mis videos, gracias. Vencimos al sistema. Pero si no, cada suscripción, cada like, cada vez que lo compartan y cada comentario me ayuda muchísimo. Así que, mientras ustedes están felices y a salvo en esta cuarentena, quédense en sus casitas, por favor. Yo estoy todos los días como loco, grabándoles videos. ¿Para qué? Para entretenerlos. Porque los amo. Porque ustedes son la razón por la cual yo estoy aquí. Entonces, no sean culéis y suscríbanse a mi canal. Hagamos que esta familia crezca. Hagamos que las reacciones latinas crezcan. Porque todos los canales famosos de reacciones son españoles. ¿Dónde quedó el poder latino? ¿Dónde quedó? Oigan, mibes, este video que vamos a reaccionar el día de hoy, pues literalmente va a ser una reacción. No va a ser ninguna comparación. Aunque sí sale una parte castellana y una parte latina. De eso vamos a hablar más adelante. Pero es un video que me han pedido mucho, mucho, mucho en los comentarios. Y es el performance de Into the Unknown que se presentó en los Oscars del 2020. En vivo desde los Oscars, donde se juntaron a muchas de las actrices de doblaje que prestaron su voz para ser Elsa y cantar la versión de Into the Unknown en sus idiomas originales. Entonces, vamos a ver este show que se hizo en los Oscars este mismo año. Y vamos a poder escuchar pequeños fragmentos de esta canción en diferentes idiomas. Y, pues, doy mi opinión, ustedes me dan su opinión y al final en los comentarios debatimos y demás. Así que, sin más preámbulos, vamos a ver. Y aquí dice en el video, Idina Menzel Into the Unknown, Live at the Oscars 2020. Muy bien. Entonces, pues supongo que vamos a empezar con esta Idina Menzel. Vamos a verlo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! Kelly Marie Tran es siguiente. ¡Guau! No sé qué decir. Ok. Estuvo cool. Como que siento que a mí en lo personal lo primero que estoy pensando me hubiera gustado que hubiera un poquito más como de sinergia como que estuvieran más unidas todas las Elsas como que siento que fue como de tú cuando haces este pedazo soltamos a ti y como que no hubo como una dinámica me hubiera gustado que se movieran más pues que hubiera más dinamismo literal o sea estaban muy estáticas todas se veían súper bien la pobre japonesita que fue la primera que salió no sé si ustedes se dieron cuenta pero o sea se notaba se notaba que estaba incómoda o no sé si era incomodidad o si la mujer estaba nerviosa o lo que sea pero o sea sentí su o sea me transmitió mucha incomodidad la pobre obviamente no fueron todos los idiomas me hubiera gustado mucho ver la versión italiana que gente ya he dicho en los comentarios o sea si hay una versión que me gusta de Let It Go por lo menos es la versión italiana siento que Italia hace muy buenos muy buenas canciones dobladas por así decirlo y si ustedes quieren que haga un video al respecto sobre las canciones italianas también lo pueden decir en los comentarios y con mucho gusto se los voy a hacer que más esta Gisela está muy guapa ya la había visto en algún video en alguna foto y siento que lo hizo muy bien lo hizo muy bien la tailandesa también se me hizo guapísima 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 y creo que la tailandesa de este lado o sea donde están la japonesa la polaca la tailandesa y la española creo que la tailandesa y la española lo hicieron mejor a mi punto de vista todas cantan hermoso o sea todas son cantantes pero de ese lado me convencieron más ellas de este lado la de la de Noruega me gustó tenía como esta chispa obviamente no sé hablar holandés gente pero siento que así me escucharía yo si cantara holandés luego vemos la rusa que lo hizo bien nada más que el ruso era como y era como como que no sentí que rimara mucho nada más sentí que era como alguien haciendo gárgaras en la mañana es como con que estás cantando y haciendo gárgaras o buches o no sé qué luego pasamos con la hermosa Carmen Saray que si me lo permiten quiero volver a escuchar su parte porque tengo muchos sentimientos encontrados ok vamos a escuchar aquí creo creo que creo que Carmen Saray tuvo la suerte de que la danesa que va después de ella se echara el gallo más importante de de toda la presentación pero fíjense que la danesa no me molestó a pesar de que hace como o sea tiene un gallito que ojo o sea tampoco nos vamos a poner exigentes están cantando en vivo en la entrega de los oscares de hecho yo no sé por qué les hacen eso está muy cool que quieran cantar en vivo y todo pero que lo graben o sea graban sus canciones graban su voz de justo lo que van a hacer y que tengan la pista atrás que les está haciendo el paro o sea tener la pista atrás te hace el paro así como que si medio desafinas tu misma voz te saca ya saben se me hace una mamada que unos premios importantes los arriesgan a eso porque no tienen que probarle nada a nadie ya sabemos que todas ellas tienen talento tienen muy buenas voces y obviamente para escuchar la obra maestra de canción que está en las películas tuvieron la oportunidad de regarla de hacerlo mal de equivocarse varias veces hasta obtener la versión adecuada la versión que sea perfecta y la correcta y la que se va a publicar y la que va a salir a mil lados entonces me hace un poco si entiendo esta parte como de no pues un artista si cantar en vivo y si 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 nadie se está peleando con eso pero pues estamos jugando con el factor de que es en vivo son los oscares se está transmitiendo a un millón de países o sea muchos nervios y también lo interés lo padre es que se escuche bien yo creo que a las personas igual nos interesa pues que se escuche bonito y no quedarnos con híjole la danesa se echó el gallo más grande en la historia de Into the Unknown Carmen Saray siento que jugó un poco safe she was playing safe o sea como ay porque estoy pocheando que oso como que se fue a la segura porque cantó unos tonos más abajo y todos nos dimos cuenta en vez de mucho más allá como que lo hizo un poquito más abajo y el ya lo cortó mucho antes no se escuchó muy bien debo ser completamente honesto aunque todos aquí amamos a Carmen Saray y Carmen Saray es mi pastor nada me faltará pero si siento que hubo una pequeña desafinada que nadie se la está echando en cara repito la mujer canta perfecto no tiene por qué demostrarnos nada a nadie pero siendo completamente honestos hubo un poco desafinada y bajó un tono más abajo les digo estaba jugando a lo seguro lo cual está bien o sea si yo siento en ese momento que no me va a salir y todo prefiero bajarle un poquito y me salga mejor aventarme todo y que se escuche como la pobre danesa de también eso es muy importante muchas escucharon mejor que otras como ya dije anteriormente pero no es lo mismo que te toque la canción de perdóname sirena no te voy a escuchar a que te toque el mucho más allá o sea hay que ser conscientes de eso no podemos comparar la parte que le tocó a la tailandesa ni la parte que le tocó a la española con la parte que le tocó a las de este lado o sea ni a la rusa ni a la de noruega ni a Carmen ni a la última que fueron las partes a mi punto de vista más difíciles las de todas ellas eso que quiero decir no quiero decir absolutamente nada todos lo hicieron muy bien pero pues siendo un poquito sinceros siendo un poquito pues prácticos era mucho más fácil que las del otro lado lo hicieron mejor que las de este lado que eran las tonadas y los agudos más 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 fuertes más importantes de toda la canción digo haciendo esa comparación entre la latina y la y la castellana que la castellana le tocó una versión mucho más fácil y por ende le salió perfecto y pues de este lado sigo un poquito desafinadas pero al final creo que lo hicieron muy bien esta Idina Menzel mis respetos también desafino un poco ya lo vimos con la otra presentación de los oscares cuando cantó Let It Go que gente casi me sangran los oídos la neta perdón pero lo hizo muy bien ese grito del final lo hizo bien pero al final les digo me hubiera gustado que todas se juntaran y como que a lo mejor se agarraran y somos Elsa pero esa japonesita no sé por qué la pusieron ahí la hubieran puesto más atrás donde estaba Carmen Saray y había Carmen Saray súper sonriente y la japonesita como que hacía así como de que ya tengo que avanzar repito es lo mismo ya no es actriz o sea digo es actriz de doblaje pero no es actriz de televisión entonces es completamente razonable no sé ustedes qué opinen creo que ya dije todo me encantó la voz de la de esa voz mi respeto o sea aparte sí parece como una ninfilla de los bosques espero que sí haya sido ella la que puso la voz y pues ya nada más que agregar espero les haya gustado mucho esta reacción si tienen o conocen más videos por el estilo y quieren que reaccione pónganmelos abajo o díganme ya sabes qué chécate este hay que hacerlo y lo hacemos juntos recuerdenme a seguir en mis redes sociales arroba daniwi con doble n y latina doble o y latina por instagram ya ven que varios de ustedes me han escrito y si les contesto y hasta les tomo screenshot y los subo a mis historias y todo porque quiero que esta familia crezca así que pues a crecer sirenos a nadar y a lo oculto ah no pero la versión de los oscars era mucho más allá bueno no importa a mi me gusta más el oculto voy adiós no sé que estoy mucho más allá mucho más allá no sé que estoy mucho más allá